MÚSICA Nuestro superagente 86 ibérico, el ex comisario Villarejo, la ha vuelto a liar esta semana con el BBVA. Hay documentos que prueban que el presidente del segundo banco español, Francisco González, le encargó en 2004 espiar a empresarios, políticos y periodistas. El motivo era el intento de salto al banco por parte de Sacir, con el beneplácito del gobierno de Zapatero. Entre los que tuvieron pinchado el teléfono, los empresarios Luis del Rivero y Juana Bello, o los ministros Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega. El asunto es muy grave y puede tener consecuencias penales importantes. Hay quien sostiene incluso que FG se ha retirado un año antes de lo que le tocaba, el pasado 31 de diciembre, precisamente por la que se le venía encima con Villarejo. El dueño de las cloacas del estado que incluso se permite amenazar a Sánchez para que le saque de la cárcel. ¿A quién me recuerda esto? Este escándalo puede ser la puntilla para la maltrecha reputación de la banca española, que viene en parte por sus propios pecados, las preferentes, cláusulas suelo, excesos del ladrillo que desembocaron en el rescate de las cajas, etc. Y en parte por la demagogia populista que les considera únicos culpables de la crisis, del paro y hasta de la muerte de Manolete. Ahora además los bancos se dedican a espiar. Buen argumento para la próxima peli de James Bond. ¡Gracias por ver el video!